los bots todavía tienen mucho futuro que es un bot una secuencia de respuestas mensajes enviada automáticamente mi nombre es juanjo bengual y os vengo a contar desde este capítulo cómo funcionan los bots y de qué manera hacer un chat bot de manera que pueda funcionar en tu línea de facebook messenger los bots los chatbots se usan en este momento a través de facebook messenger y es una manera muy efectiva de conseguir la interactuación de tu futuro comprador puesto que por el momento es la que más índice de aperturas y clics consigue en la red muy por encima de la anteriormente número uno que era el email marketing veamos cuáles son los tipos de bots existe en primer lugar el primer mensaje de bienvenida en el cual uno interactúa a través de ese mensaje con nuestro interlocutor otro tipo de box de bot más bueno más aleatorio no hace falta que sean la bienvenida es el bot que se denomina broadcast de valor viene a ser como una especie de newsletter donde tú estás contando una noticia en concreto y es una noticia que soluciona el dolor de tu cliente final y en tercer lugar los bots para vender nunca en un bot vendas directamente siempre antes tiene que haber una serie de historias que tú tienes que valorar y conocer de ese interlocutor en el cual le vas a plantear una serie de preguntas a lo largo de todo el proceso en el cual se cuenta el autorrespondedor con los mensajes automatizados para conseguir una serie de objetivos cuáles son esos objetivos lo vemos básicamente lo que podemos hablar hoy cuando justo hace tan solo unas horas facebook ha vuelto a dar vía libre a los bots después del escándalo de cambridge analítica es cómo funcionan realmente los bots pues vamos a verlo con esta historia que os cuento ahora en primer lugar tenemos que tener en cuenta los tipos de bots el que más se estila es un bot mediante el cual uno consigue leads o sea prospectos de valor de nuestro cliente objetivo otro tipo de bot sirve para dar lead magnets o sea lo que son imanes yo hago una estructura de una historia de preguntas y autorespondedores a través de la cual quiero llevar a mi interlocutor a que el pique en mi imán en mi lead magnet para dar más datos o para que él pueda leer y tener un objeto de valor un contenido de valor y una tercera manera de usar los bots es crear un reto a nuestro interlocutor digamos como si fuera una gamificación de la historia del lenguaje de la historia en el cual la conversación es al final un juego entre dos la marca y el usuario futuro cliente o prospecto veamos cuáles son a mi juicio las maneras de entender cómo hacer un buen bot un buen bot debe hacerse y tiene que planificarse puesto que en estos momentos hay dos grandes herramientas para hacerlo mini chat y chat fue el que son las que yo os recomendaría y a través de ellas tenemos que planificar realmente qué es lo que vamos a hablar con nuestro cliente de manera automatizada automatizada sí pero desde luego preparada no improvisada como hacemos un buen chat bot un buen chat robotizado automatizado primer lugar hay que preguntar a lo largo de la historia que vamos a mantener esa conversación con nuestro cliente lo primero que intentaremos conseguir es que se suscriba a ese chat bot y una vez haya interactuado una sola vez ya nos permite facebook que nosotros conversemos con él pero esa conversación no tiene que ser una conversación push directa tiene que es una conversación para sacarle toda la información a ese lead de valor en segundo lugar y siempre por este orden etiquetar tax etiquetar según las respuestas que nos dé eso al final lo que es es segmentar toda la conversación que vamos a preparar con nuestro cliente final con nuestro prospecto de valor va a seguir estas tres reglas que veis aquí preguntar etiquetar y segmentar de esta manera podéis hacer un bot de valor y mantener a lo largo del tiempo una venta programada eficaz con un índice de apertura a día de hoy del más efectivo con el cual además se permite que os diferenciéis seguiremos hablando de chat bots en este canal suscríbete nos vemos en el próximo vídeo o podcast de plan de enfoque y mallorca podcast un saludo de juanjo abengual nos vemos en la próxima o conversamos vía bot i